Eso es para adorar al Señor, vamos a ponernos de pie esta mañana y vamos a celebrar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas Y cuando estoy en la tormenta mi corazón no temerá Cuando estoy desesperado tu mano no me soltará Cuando me encuentro sin aliento Vamos a declarar todos así Yo sé que todo siempre tú lo haces bien Yo sé que todo siempre tú lo haces bien El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá Yo sé que todo siempre tú lo haces bien Y al caminar por esos valles tú vas conmigo, tú eres fiel Porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré Cuando me encuentro sin aliento Yo sé que todo siempre tú lo haces bien Yo sé que todo siempre tú lo haces bien El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá Yo sé que todo siempre tú lo haces bien Y vamos si en la oscuridad Y en la oscuridad a mi lado vas Siempre permaneces y en cada temor de tu mano voy Siempre me sostienes y en la oscuridad a mi lado vas Siempre permaneces y en cada temor de tu mano voy Siempre me sostienes Y vamos a declarar así Yo sé que todo siempre tú lo haces bien Yo sé que todo siempre tú lo haces bien El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá Yo sé que todo siempre tú lo haces bien Amén ¿Cuántos se alejan de estar aquí en la casa de Dios esta mañana? Estas últimas semanas hemos estado hablando de que Jesús es nuestra esperanza Y de que podemos poner nuestra confianza en el Señor De que Él nunca falla Y hemos estado leyendo en Jeremías De cómo el pueblo de Dios no ponían su esperanza en Él Y que lo ponían en otros dioses Y hemos estado hablando de cómo a veces nosotros Es muy fácil poner nuestra esperanza en nuestro trabajo Y hemos estado leyendo de cómo las consecuencias del pueblo de Israel Pero esta mañana vamos a dar un giro Y vamos a aprender hoy que Que la esperanza en Dios también nos sana Y que podemos Que al poner nuestra esperanza en Él Las heridas que tenemos El Señor lo comienza a sanar todo Así que esta mañana Le voy a invitar a que levanten sus manos Allí donde está Le vamos a dar gracias al Señor Porque Él es fiel Porque Él es bueno Porque Él nos ha mostrado misericordia Porque a veces Igual como el pueblo de Israel No hemos puesto nuestra esperanza en Él Y aún así Él ha sido muy bueno con nosotros Allí donde está ¿Por qué no le comienza a dar gracias al Señor En sus propias palabras? Dígale Señor, gracias Gracias Señor Porque Tú has sido muy bueno con nosotros Gracias Señor Porque podemos confiar que Tú nunca fallas Señor Que Tú siempre eres fiel a Tu palabra Señor Dios de Abraham Eres Dios que cumplirá Cada pacto hasta el final Una y otra vez Te has gozado fiel Y lo volverás a hacer Y a pesar de la fuerte tempestad firme Estaré Y aprenderá a este corazón A confiar en Él Y ahí cántelo Grande es Tu fidelidad Gracias a mí Grande es Tu fidelidad Nel amanecerá la noche Ser yo te alante Grande es Tu fidelidad Grande es Tu fidelidad Oh, gracias Dios Oh, gracias Dios Vamos, el mundo pasará El mundo pasará Pero Tu palabra Permanecerá Y Tu historia Te significará Que eres la verdad Y a pesar de la fuerte tempestad Firmezaré Y aprenderá a este corazón A confiar en Él Vamos, grande Grande es Tu fidelidad Hacia mí Grande es Tu fidelidad Hacia mí Grande es Tu fidelidad Hacia mí Sí, Señor Jesús Te damos gracias, Señor Porque Tu fidelidad Es grande Hacia nosotros, Señor Gracias, Señor Por Tu misericordia, Señor Gracias por Tu amor Hacia nosotros, Señor Y vamos a cantar Yo confiaré en Cristo Y anclado estoy en Ti Vamos, yo confiaré en Ti Y anclado estoy en Ti Vamos, yo confiaré en Ti Y anclado estoy en Ti Y anclado estoy en Ti Mi esperanza, Señor Mi esperanza, dime Y tu fidelidad Es tu fidelidad Y anclado estoy en Ti del amanecer del amanecer a la noche del amanecer grande es tu fidelidad hacia mi del amanecer del amanecer del amanecer del amanecer del amanecer grande es tu fidelidad Si Señor grande es tu fidelidad hacia nosotros Señor y te bendecimos esta mañana Te bendecimos Señor Jesús esta mañana te damos a ti toda la gloria, toda la honra Señor Y gracias Señor por tu fidelidad Señor hacia nosotros porque por eso podemos cantar en altavoz Es tu aliento en mi ser, por eso alabaré, alabaré Es tu aliento en mi ser, por eso alabaré, alabaré Es tu aliento en mi ser, por eso alabaré, alabaré Es tu aliento en mi ser, por eso alabaré, por siempre Oh te adoramos Señor, te adoramos Señor Y vamos todos en alta voz, vamos a declarar así La tierra fuerte alabará y estos huesos cantarán Grande eres Dios Vamos a declararlo en la tierra La tierra fuerte alabará y estos huesos cantarán Cántelo fuerte Grande eres Dios Vamos una vez más la tierra Y la tierra fuerte alabará Y estos huesos cantará Grande eres Dios Es tu aliento en mi ser Por eso alabaré Alabaré tu aliento en mi ser Por eso alabaré Alabaré tu aliento en mi ser Por eso alabaré Alabaré tu aliento en mi ser Por eso alabaré Por siempre Y grande eres Dios Y grande eres Dios Vamos a declararlo, grande eres Dios Grande eres Dios Grande eres Dios Si Señor te damos gracias Señor Grande eres Dios Señor Te pagamos tu grandeza esta mañana Señor Le damos a ti toda la gloria y toda la honra Amén y Amén Amén, Amén Cuanto creen que Dios es grande Amén Pueden sentarse en esta mañana Sean todos bienvenidos Buenos días a todos ¿Cómo están? Bendecidos Que bueno, que bueno Se bañaron esta mañana ¿Cómo están hermanos? ¿Están emocionados? ¿Están en la casa de Dios? ¿Sí? ¿Están bendecidos? Que bueno, que bueno Estamos emocionados esta mañana Estamos contentos Dios ha sido muy bueno con nosotros La semana pasada tuvimos 57 personas que se bautizaron aquí en la iglesia Amén Amén 91 personas decidieron ya sea recibir a Cristo o reafirmar su fe en el Señor Pero lo que más me, lo que más me emocionó es saber que 24 niños recibieron a Cristo Amén, Amén Dios es bueno, Dios es bueno Así que eso significa que tuvimos alrededor de unas 115 personas que la semana pasada decidieron seguir a Jesús Amén Dios es bueno, Dios es bueno, Amén Tengo que preguntar en esta mañana ¿Tú sigues celebrando que Jesús resucitó? ¿Sí? ¿O ya se acabó porque fue el domingo pasado? Todos los días Every day ¿Verdad? Todos los días debemos celebrar que Jesús resucitó, hermanos Amén Todos los días debemos celebrar que Jesús resucitó Esto no es de venir una vez al año y decir Ya cumplí Ya fui a la iglesia, Señor, el día de De Navidad Y resurrección Entonces celebrar todos los días Y no solamente celebrarlo aquí Pero donde quiera que vayamos Que la gente sepa que Jesús ha resucitado Amén Así que damos gracias a Dios por eso Gracias a nuestros voluntarios Los muchachos trabajaron muy duro la semana pasada Tuvimos servicio el viernes El sábado no, pero estuvimos el sábado aquí en Perris Los hermanos que nos ayudaron a adornar Cosas como esas Dios les bendiga No pudiéramos hacer todo lo que hacemos Si no fuese por nuestros maravillosos Super, super voluntarios que tenemos aquí en la iglesia Amén Así que todavía hay formas de ser voluntario aquí Pregúnteme, dijo alguien Pregúnteme Amén El miércoles estamos en el edificio de la esquina Todavía estamos allí durante el mes de abril Y estamos en las cartas de Pedro hermanos Estamos aprendiendo mucho en las cartas de Pedro Entrando el mes de mayo Terminamos nuestros estudios Y no volvemos hasta septiembre Pero en el verano vamos a tener eventos Y esté pendiente por favor Esté pendiente de los eventos que tenemos Tenemos eventos en Perris Vamos a tener eventos aquí Amén Todo esto está en correo electrónico No podemos pasar toda la mañana diciendo anuncios aquí Pero si usted se inscribe al correo electrónico Le podemos enviar la información Llénenos su tarjeta de información Su correo electrónico Su teléfono Y le vamos a decir Y le vamos a avisar Cómo puede participar en uno de estos eventos Amén Vamos a orar en esta mañana ¿Qué les parece? El canto que cantamos dice Es tu aliento en mi ser, ¿verdad? Y en realidad hermanos Estamos aquí porque Dios es bueno Amén El Señor nos dio un día más esta mañana Vamos a darle gracias por eso Señor te alabamos en esta mañana Te damos gracias Porque tú eres el que da vida al Señor En nuestros huesos Tú eres el que nos da el aliento Señor En esta mañana Gracias Señor No merecemos tantas bendiciones No somos dignos de todas las cosas que nos das Pero en tu gracia y tu misericordia Señor Nos has dado mucho más de lo que merecemos Y que necesitamos Por eso en esta mañana te adoramos Señor Te pedimos que hables a nuestras vidas A través de tu palabra Y que podamos salir de este lugar Bendecidos y edificados Para la gloria de tu nombre Jesús Amén Y Amén Bueno estamos en esta serie Que se llama Esperanza Todavía vamos a estar aquí Unas tres semanas más En esta serie Luego les diremos que continúa Pero el tema de esta mañana Es que la esperanza también nos sana Como dijo Ilmar La esperanza también nos sana Para los que han estado aquí con nosotros Nuestro lema este año Es precisamente el libro de Jeremías Estamos leyendo el libro de Jeremías Nos faltan unos cuatro capítulos Tres, cuatro capítulos Para terminar el libro de Jeremías Pero también hemos estado estudiando Las cartas de Pedro Y damos gracias a Dios Porque Dios nos da la bendición Cada año hermanos De tomar un libro Del antiguo testamento Y del nuevo testamento Y nos enseña a través de eso Como iglesia Hace unos que El año pasado estuvimos En el libro de Romanos Y perdón en Números Y antes de eso estuvimos en Romanos Cuando entramos al libro de Romanos Todos estaban emocionados Cuando entramos al libro de Números Algunos dijeron en el libro de Números Pero fue una bendición hermanos Estudiar en el libro de Números Amén La palabra de Dios siempre nos enseña Hoy hablamos de que la esperanza Nos sana también Y en el libro de Jeremías 29, 11 Este es nuestro versículo A memorizar Dice porque yo sé los planes Que tengo para vosotros Declara el Señor Planes de bienestar Y no de calamidad Para daros un futuro Y una esperanza Una esperanza La esperanza lo cambia todo Pero nuestra esperanza Debe estar puesta aquí Amén En Jesús En Jesús Se cumplen todas las promesas De Dios Para nosotros Hablamos la semana pasada Que si Jesús No hubiese resucitado Hermanos No tuviéramos la garantía A nosotros De que la esperanza Se cumpliría Amén Pero como Jesús Resucitó Él es nuestra garantía En Él Dice la Biblia Son sus promesas En Él son Si Amén Todas las promesas Se cumplen en Jesús Esto no se trata De que tan buenos somos De que tanto hemos avanzado De que tanto tenemos Se trata de que el Señor Ya lo hizo todo por nosotros Y tiene planes para nosotros Amén Tiene planes para nosotros Que hermosa promesa Saber que Dios Tiene planes para nosotros Para ti, para ti, para ti, para ti Para mí, para todos Para los que están allá afuera Que no saben todavía Que Dios tiene planes para ellos ¿Cuántos se recuerdan Cuando ustedes estaban allá afuera Y no sabían que Dios Tenía planes para ustedes? Ya no se acuerdan ¿Verdad? Todos teníamos un plan diferente Dicimos así le voy a hacer Y no No fue así Y gracias a Dios Que nuestros planes No se hacen como nosotros queremos ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? ¿Cuántos ya pasaron eso hermanos? Que dicen Gracias a Dios Que Dios no me da Todo lo que quiero Algunos dicen ¿Cómo está eso? Porque nosotros a veces Dice la Biblia Que no sabemos Ni siquiera pedir Pedimos mal Y si pedimos No creemos Y por eso nos recibimos Y pedimos cosas Que no son provechosas Eso dice la Biblia Qué bueno que Dios No nos da A todo lo que queremos Pero sí a todo Nos da la promesa De que tenemos esperanza En él Amén Qué bendición Hay gente allá afuera Que no sabe Que su esperanza Y que lo que necesitan No está en lo que están buscando Su esperanza Está en Cristo Cuando leemos este pasaje Cuando leemos la Biblia Tenemos que leer Hermanos El contexto El contexto Quiere decir Qué decir el versículo antes Y qué decir el versículo después Y de qué está hablando la Biblia Y de qué está hablando la Biblia En qué tiempo Y a quiénes les está hablando Así es como debemos leer la Biblia Entonces cuando leemos Capítulo 29 de Jeremías Versículo 11 Donde dice Yo sé Yo tengo planes para ustedes De bienestar No de mal Yo tengo planes para ustedes 29.11 Todos agarramos ese pasaje Y decimos Qué lindo pasaje Lo voy a poner en la pared De mi casa Verdad Hermoso pasaje Pero el versículo anterior El versículo 10 Dios le dice a su pueblo Que esos planes No van a venir Hasta que estén 70 años En Babilonia Ahí ya cambia la cosa ¿Verdad? Como cuando la gente dice Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece ¿Cuánto les gusta ese pasaje? Hermoso pasaje ¿Verdad? Pero lea lo demás Dice He aprendido a estar contento Con todo y en todo En escasez Tenemos que leer El texto y el contexto Entonces yo le dijo A su pueblo Tengo planes para ustedes Después de que estuvieran 70 años en Babilonia Entonces vendría la promesa De que Dios Iba a hacer cosas con ellos Y en el versículo que sigue El versículo 12 al 14 Dice Entonces ustedes me invocarán Y vendrán a suplicarme Y yo los escucharé Me buscarán Y me encontrarán Cuando me busquen ¿Qué? De todo corazón Este versículo me gusta Me gusta más que el versículo 11 Me dejaré encontrar Afirma el Señor Y los haré volver Del cautiverio Yo los reuniré De todas las naciones Y de todos los lugares A donde los haya dispersado Y los volveré Los haré volver Al lugar del cual Los deporté Afirma el Señor Qué linda promesa Qué linda promesa Que Dios dice Que se va a dejar encontrar Ahora Cuando nosotros leemos La Biblia A veces malinterpretamos La Biblia Entonces Dios estaba perdido O que no Dios no estaba perdido Los que estábamos perdidos Éramos nosotros Amén Dios le dijo a su pueblo Yo estoy aquí Vengan Cuando ustedes me invoquen Y me supliquen Ahí voy a estar Yo los voy a escuchar Vengan Pero me tienen que buscar Amén Y eso nos lleva Al primer punto En esta mañana El primer paso Para encontrar La esperanza Es Buscarla El primer paso Para encontrar La esperanza Es que Buscarla Amén Lo acabamos de leer Si me invocan Si me suplican Pero cómo De todo corazón Entonces Dios Se va a dejar encontrar Ahí está la diferencia Recuerdan cuando dije Que hay gente allá afuera Que no sabe Que Dios tiene planes Para ello Amén Si Amén Hay gente allá afuera Que no sabe Espero que no haya gente Aquí adentro Que no sepa Que Dios tiene planes Para ustedes Pero si lo hay Dios tiene planes Para tu vida También Búscalo Busca Que plan Busca la esperanza Pregunté Alguien se recuerda Cuando estaba Allá afuera Si me entienden Cuando digo Estaba allá afuera No estoy diciendo Ahorita en la mañana Antes de entrar al servicio Estoy diciendo Cuando no venías A la casa de Dios Cuando no asistías Al estudio bíblico De los miércoles No me entendieron Cuando no venías A la iglesia Cuando no eras Parte de una comunidad Cuando no venías Temprano los domingos Tampoco me entendieron Quiero decir Que muchos de nosotros No teníamos planes No estaban Nuestros planes Asistir a un estudio Los miércoles Al estudio Después de ir a trabajar No he comido Ay usted no viene Los miércoles Hermanos Los hermanos Pero no estaban Tus planes Venir al estudio ¿Correcto? No estaban Tus planes Leer la Biblia Leer el libro De Jeremías Las cartas De Pedro No estaban Tus planes Amén Pero Dios Tenía planes Para nosotros Dios le dijo A Jeremías En el capítulo 33 Y verso 3 ¿Cuántos saben Ese pasaje? Yo sé que muchos Ustedes lo saben Clama a mí Yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Que tú No conoces No me quiero Adelantar Porque en una semana Vamos a estar En Jeremías 33 Pero ahí está Antes De que tú Clamaras a Dios Antes de que tú Buscaras a Dios Dios ya tenía Planes maravillosos Para tu vida Amén Y él dice ahí Pero cuando clames A mí Yo te voy a responder Y entonces te voy a enseñar Las cosas maravillosas Que tengo para tu vida Amén Por eso dijimos Para encontrar la esperanza Hay que buscarla primero Para que Dios nos enseñe Los planes que tiene Para nosotros Tenemos que buscarlos Pero como ahora Todo es Home delivery Amazon Uber ¿Qué más? Ya ni sé Nunca he pedido comida A mi casa Y no creo que lo vaya a hacer No creo Y tengo estómago De estómago De misionero Lo que no es No confío en la gente Que lleva comida Pero todo llega a la casa ¿Verdad? No tienes que hacer nada Absolutamente Estás en tu casa Llegaras tu teléfono Y dices No quiero ir al home depo Necesito Necesito este algo En el home depo No quiero manejar hasta allá A mí me queda bien lejos El home depo Tengo que confesar Me queda muy lejos Y entonces en el Amazon Dice Si quieres te lo entregamos Mañana entre las 4 Y las 8 de la mañana No tengo que ir No me tengo que levantar No tengo que manejar Media hora Me llega a mi casa ¿Está conveniente eso? Si Si verdad Si es cierto o no Lo que quieras Te llega a tu casa No tienes que salir Y a veces pensamos hermanos Que las cosas de Dios También así Si Dios me quiere bendecir Que me bendiga Que Dios me estoy Esta mañana Tenemos No estamos transmitiendo En vivo Por si alguien le pregunta Alguien ya le está Mandando textos Mañana vamos a subir El mensaje Pero a veces Es conveniente ¿Verdad? Tú vas a quedar Hasta la iglesia A las 8 y media De la madrugada Pero nos levantamos Más temprano A ver el fútbol Nos levantamos Más temprano A ir al campo No sé Nos acostamos Tarde Ese es otro tema Dios le dice a Jeremías Cuando clames a mí Yo te voy a responder ¿Para qué? Para mostrarte Las cosas grandes Y maravillosas Que tú No conoces Ahora esto Está hermoso hermanos A nosotros Nos conviene Buscar a Dios Amén Ahora esto Cuando digo conveniencia No es conveniencia Como conveniencia Como todos pensamos Normalmente Lo conveniencia Lo fácil O lo que me conviene En cierto sentido Una ganancia La conveniencia Que estoy hablando aquí Es algo que nos conviene Porque no es algo pasajero No es algo momentáneo Y tampoco es una Tampoco es una conveniencia Que cumple nuestros deseos Y ahí está lo más difícil Porque cuando pensamos En conveniencia Tiene que ser Como yo digo Como a mí me gusta Del color que a mí me gusta ¿Verdad? La música Como a mí me gusta Esta canción No me gusta ¿Y quién le dijo Que era para usted? Ay no Es que Muy fuerte la música Y le bajamos a la música Y entonces los de atrás Dicen Está muy suave la música Sube un poquito Y entonces los de enfrente Dicen Está muy fuerte ¿Y por qué no lo hacemos así? ¿Por qué no lo hacemos allá? Eso es conveniencia Pero en realidad Cuando Jeremías Dios le dice Clama a mí Te responderé Y te enseñaré Las cosas que tú No conoces Lo que le está Queriendo decir Es que Vas a encontrar Mi voluntad Amén Vas a encontrar Mi voluntad Y vas a ver Cosas que tú No te imaginaste Me vas a conocer Como no me conocías Antes Te voy a enseñar Que yo soy Dios Eso es lo que le quiso Decir Dios A Jeremías Aleluya Amén Número dos En esta mañana Y esta es la razón Principal Cuando encontramos La esperanza También encontramos Muchos beneficios Hay muchos beneficios En buscar La voluntad De Dios Hay muchos beneficios En buscar La esperanza Que sólo se encuentra En Dios Cuando leemos Pasaje como este Clama a mí Y yo te responderé Cuando encontramos Ese pasaje Que dice Si ustedes Me buscan Me encuentran El que llama Se le abre Son lo que la Biblia Llama como Promesas O bendiciones Condicionales Condicionales No es porque Dios espera Que cumplas Ciertos requisitos Para que Dios Te los dé Condicionales Quiere decir Que Mientras tú Estás en la Voluntad de Dios Son para ti Amén Pero si tú Te sales De la Voluntad de Dios No es que Dios No te los quiera dar Es que tú No los quieres Eso es diferente A eso se refiere Cuando hablamos De condiciones Bendiciones Condicionales Porque No están basados Hermanos En lo que Nosotros hacemos Sus bendiciones No están basadas En lo que tú Haces Sus bendiciones Están basadas En la Bondad de Dios En lo que Jesús ya hizo Por nosotros Amén La mayoría De las promesas O bendiciones Condicionales ¿Qué crees? Piden algo De nosotros Pero la parte Más grande Ya la hizo Señor Amén ¿Cuántos han leído La historia De Abraham Dios le dice Abraham Yo voy a hacer Contigo una nación Grande Esto y esto Y Dios le dice Prepárate Abraham Vamos a hacer un Sacrificio Y cuando se hacía Un pacto Con una persona Ambos llevaban Un animal Y sacrificaban Un animal Y entonces Dice que pasaban Uno para el otro Lado Y entonces Era una señal De que Uno estaba Gradándose Del sacrificio Del otro Y así Se perdonaban Y cosas Tremendo Incluso Cuando hacían Sacrificio Para Dios Ellos presentaban Al altar El Señor El animal Lo presentaban Lo quemaban Y esperaban A que se Consumieran Y entonces Dios había Gradado Pero cuando Dios hace Un pacto Con Abraham Es lo que me gusta Dice que Abraham Pon el animal Pon el sacrificio Dios hace Descender Fuego Del cielo Y entonces Dios le dice A Abraham Yo voy a pasar Y Abraham No tuvo que pasar Por hacer El pacto Porque Dios Pasó Eso quiere decir Que Dios Sabía que Abraham Le iba a faltar Y no iba a cumplir Con su parte Pero Dios Nunca falta A su parte Tremenda enseñanza Que hay en ese Pasaje Abraham no tuvo Que hacer nada más Bueno ahora voy a pasar Yo para que Quede el trato sellado Señor No Dios pasó Y dijo Es consumado El sacrificio Es agradable A mí Señal de lo que Jesús venía a hacer Por nosotros Ninguno de nosotros Va a alcanzar Nunca agradar A Dios Hermano Pero Jesús Si lo hizo Con nosotros Amén La mayoría De estas bendiciones Y beneficios No están quizás A la vista Quiero decir En este momento ¿Cuántos han visto La gente que busca Tesoros O los que andan Buscando ahí En la playa La pulsera Y el anillo Que es el que Andan con un aparatito ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¿Lo has visto? Los que andan Buscando monedas Los que se meten En los buzos Que se meten Y dicen Si hundió un barco Hay que buscarlo ¿Esos no están en su casa Esperando a que el tesoro Llegue a su casa ¿O sí? Aquí no va a quedar Aquí llega el tesoro ¿Qué hacen? Se ponen en acción ¿Correcto? Buscan Escúcheme Lo buscan Y Dios dice Que si entre nosotros Lo busquemos Lo vamos a encontrar Pero hay un pequeñito esfuerzo Que hay que hacer hermanos Pequeñito esfuerzo Más que lo que hicieron Esta mañana Para levantarse Y bañarse Más Poquitito esfuerzo Mateo 7 7 y 8 Dice Pidan ¿Y qué? Y se les dará Busquen Y encontrarán Llamen Y se les abrirá Porque todo el que pide Recibe El que busca Encuentra Y al que llama Se le abre ¿Quién dijo esto? Jesús ¿Notas primero la acción? Y después viene la respuesta Pidan Y entonces se les va a dar Busquen Y entonces van a encontrar Llamen Y entonces se les va a abrir La gente Que no le pide a Dios Que le muestre su plan Jamás lo va a ver La gente La gente Que no busque El plan de Dios Jamás lo va a encontrar La gente Que no busque La esperanza En Dios No la va a hallar Pero el que la busca El que clama El que ora El que la pide La va a encontrar ¿Usted sabe De lo que está hablando En esta mañana? ¿Amén? ¿Usted sabe? ¿Acaso no es cierto Que a muchos de nosotros Nos ha tomado No días No semanas Nos ha tomado Años para entender El plan de Dios ¿Si? ¿Cuánto? Hay alguien aquí Que ya diga Ya conozco el plan De Dios perfectamente Ya sé cuál es El plan de Dios No Me ha pasado Y me sigue pasando Y me seguirá pasando Y le doy gracias a Dios Porque me va a seguir pasando Cuando ya veo Que digo Si así le vamos a hacer Y por ahí vamos Dios dice Make a left Pero Señor Vámonos por aquí Pero Señor Si aquí estoy viendo La salida Señor ahí está Pero no es por ahí Vente por aquí Es bueno Es bueno No tener Las cosas Completamente figuradas Es bueno No saberlo todo Es bueno No saber Es bueno No saber Qué va a pasar mañana ¿Amén? Algunos de ustedes Ya les dio miedo Ay no No sé cómo se le llama A una persona así Pero yo no creo Que sea precavido Pero hay personas así ¿No? Algunos de ustedes Ya están pensando Que mañana van a ir a trabajar Quizás hoy en la tarde No sé Pero algunos de ustedes Ya están pensando Ya dicen A las seis Me voy a levantar A las seis y diez Ya estoy en la gasolinera Agarro mi café Le pongo vainilla Le pongo azúcar Este Ya sé lo que voy a comer Mañana Ya sé lo que voy a poner Del lonche Ya sé lo que voy a comer Si no me echa lonche Mi esposa Qué triste Voy a tener que ir In and out Ya tiene planeado Su día de mañana ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué crees En la mañana te levantas Y el carro no prende? ¿Qué crees En la mañana te levantas Y te levantas enfermo? Y entonces tú dices Se me echó a perder Mi plan ¿Sí? No te puedo contar Las innumerables veces Innumerables veces Que algo me pasó Que algo me atrasó Que algo se me atravesó En el camino Y cuando me di cuenta Cinco minutos Los tres minutos Que perdí antes Un accidente Enfrente de mí Accidentes que yo vi Enfrente de mí No cosas sencillas Cosas feas El plan de Dios Es mejor que el mío El plan de Dios Es mejor que el tuyo Pero tenemos que aprender Y decirle a Dios Señor cuál es tu plan Entonces cuando las cosas No te salgan bien Señor cuál es tu plan No haga puñeros Hombre Es mejor cuando las cosas No salen como nosotros Pero seguimos buscando Seguimos buscando Y entonces es cuando Literalmente Dios Nos muestra eso Que dice Las cosas maravillosas Que nosotros No conocemos El plan maravilloso Que Él tiene para nosotros Que es mucho mejor Que nuestro plan Amén Su plan es mejor Que nosotros Hermanos Algunos ya tenemos Planeado A los 55 Me voy a retirar A los 60 Me voy a retirar Y Dios dice No, no va a llegar A los 55 Vámonos a la casa A los 54 Cuando yo me retire Dicen algunos Sí Y las cosas cambian Algo se atraviesa Algo pasa Algo pasa Está en el plan De Dios Amén Pero si tú No entiendes Que el Señor Dice Que Él tiene Planes maravillosos Para tu vida No lo vas a entender Necesitas decirle Señor Cuál es el plan ¿Qué tienes para mí? Todo lo que tú Tengas para mí Es mejor Que lo que yo Puedo pensar E imaginar Amén Amén Todo lo que tú Tienes para mí Es mejor De lo que yo Puedo pensar O imaginar ¿Te imaginas Que Dios le hubiera Dicho a Jeremías Jeremías Este es el plan Que tengo para ti Mira Todo te va a ir bien Todo va a estar Por aquí Todo va a estar Por allá Dios no dijo así Dios dijo Búscame Clama a mí Y yo te voy a responder Y entonces te voy a enseñar Las cosas maravillosas Que tú no Conoces Número 3 La verdadera esperanza Nos trae Sanidad La verdadera esperanza Nos trae Este es otro De los beneficios Hermanos Que nos trae La esperanza Que tenemos En Jesús Sanidad Amén Dios le dijo A su pueblo En segunda de crónicas 7 Si se humillare Mi pueblo Sobre el cual Mi nombre es invocado Y orare Ahí está la acción ¿Verdad? Y buscaren Mi rostro Y hasta la acción Más difícil Y se convirtieren De sus malos Caminos ¿Qué dice? Entonces Yo oiré Desde los cielos Y perdonaré Sus pecados Y sanaré Su tierra Wow ¿Notas la acción? Humillarse Buscar su nombre Invocar Invocar su nombre Buscar su rostro Y la más difícil De todas Convertirse De sus malos Caminos Y entonces Yo los oiré De los cielos Y sanaré Su tierra Amén La acción La acción La acción Que Dios le llamó A Jeremías A predicar Al pueblo Es regresen A mí Lo hemos estado Leyendo Los últimos 29 capítulos ¿Qué dijo? Vuelvan a mí Ustedes me han Fallado Pero no importa Vuelvan a mí Como una esposa Infiel Me han fallado Pero vuelvan a mí Yo lo recibo Ellos no quisieron Hacer eso Ah como un hijo Que se va Ustedes también Me han fallado Vuelvan a mí La acción No quisieron No quisieron No quisieron No vieron Todas las promesas De Dios Tuvieron que pasar Por momentos difíciles Cuando Dios Está diciendo Que Él está dispuesto A escucharnos Y a sanar Nuestra tierra Ahora yo creo Que Dios literalmente Puede sanar la tierra Yo lo creo Les he dicho ¿No? Googleéenlo No ahorita Almolonga Guatemala Googleéenlo ¿Cuántos ya lo buscaron? Se los dije hace algunos días Googleéenlo Almolonga Guatemala Un pueblito Donde todos eran borrachos Todo el pueblo Era borrachos Habían como seis cárceles Pero alguien dijo Vamos a orar Por este pueblo Y empezaron a orar Y se empezó La gente a convertir Eran No ganaban mucho Y lo poquito que tenían Se lo gastaban Eran borrachos Todos ahí Y se empezaron A convertir Se empezaron a convertir Se empezaron a convertir Y empezaron a cerrar una cárcel Y empezaron a cerrar otra cárcel Cerraron todas las cárceles Porque ya no habían borrachos Quien cerrar Y Dios hizo algo maravilloso ¿Do you know that? Almolonga Guatemala Google it Se lo voy a mandar Y Dios sanó su tierra Una tierra donde no estaba Donde no se producía nada Y de repente Las zanahorias Empezaron a crecer Del tamaño de un brazo Los repollos No son como aquí Los que agarras En el Stare Los repollos Son como más grandes Que una pelota de basquetbol Amén Y lo más interesante No tenían que esperar Tanto tiempo Para que las verduras Y las frutas se dieran Se daban en más tiempo Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Y entonces Mis amigos Los chinitos Llegaron Y dijeron Debemos ver Que está pasando Aquí en Guatemala Sorry Matt Take that out Y dijeron Vamos a ver Porque queremos Llevar a China Lo que está pasando Aquí Para que se reproduzcan Las cosas más rápido Y llevaron Los científicos Y agarraron Un poquito de tierra Y se lo van Hasta la China Hermanos Y dijeron Encontramos esto Esto Pero hay un elemento Que la tierra tiene Que no sabemos Que no sabemos Que Dios hizo Algo en esa tierra Y ahora es uno De los pueblos Más fructíferos Y es increíble Ven hermanos Las verduras Ahí Yo nunca había visto Una zanahoria Del tamaño Más grande Que mi brazo Algunos de ustedes Que les gustan Los vegetales Serían mucho gusto Dios puede sanar Nuestra tierra Ahora la pregunta Yo esta mañana Tengo que hacer Es ¿Será que la preocupación De Dios Cuando dice Dios sanaré Su tierra Es que Dios Está pensando Solamente En el suelo En el terreno En el terruño En el rancho No Dios lo que quiere decir Es que Dios Va a sanar Muchas cosas De nuestra vida De nuestro alrededor De nuestro contorno Amén Dios puede sanar Nuestra ciudad Por supuesto Dios puede sanar La tierra misma Pero lo que Dios Desea hermanos Es sanar Lo que nosotros Tenemos adentro Muchos de nosotros Tenemos muchas heridas Cosas que te hicieron Cosas que has pasado Que a veces tú dices Yo eso lo superé Pero cuando te acuerdas Todavía está ahí Todavía te duele Todavía te produce Llanto Dios quiere sanar Más que esas cosas Cuando Salomón Cuando Salomón Dedica el templo Para Dios ¿Cuántos han leído Cuando Salomón Dedicó el templo A Dios? Tremendo pasaje Salomón Dedica la casa De Dios Porque David Dios le dijo Tú no la vas a hacer Tu hijo Salomón Me la vas a hacer Cuando Salomón Dedica la casa De Dios Es un lindo pasaje Es un lindo pasaje Salomón hace un altar Hace todo Pero cuando El día que la dedica Levanta sus manos Al cielo Y dice Señor Yo te construí Esta casa Pero Tú no puedes Vivir en una casa De cuatro pared Sin embargo Gracias por este lugar Y entonces empieza A decir Señor Wow Señor Tú eres el Dios Que mira desde los cielos Y guardas tu pacto Y tu misericordia Que tus ojos Estén abiertos De día y noche A este lugar Ahora acuérdense Que el templo Era lo más sagrado Que ellos tenían En ese tiempo Amén Y dice Que tus ojos Están aquí Pero si alguien Viene aquí Señor Y ha pecado Contra su prójimo Y viene a este lugar Y pide perdón Señor Perdónalo Si alguien llega A este lugar Dice Porque fue derrotado En la guerra Por haber pecado Pero viene a este lugar Y clama a ti Perdónalo Señor Si alguien dice Viene de tu pueblo Dice Porque en nuestra tierra No hay No hay lluvia Pero tu pueblo Viene y te pide perdón Señor Que tú lo oigas Y entonces que venga La lluvia Hasta eso pidió Salomón Mira que increíble Y luego empieza a decir Y si hay alguien Que está enfermo Que también venga aquí Reciba sanidad Si hay hambre En medio de nosotros Porque hemos pecado Señor Perdónanos Que venga tu sanidad También Pero también dice Y en algunas versiones Dice Pero también si viene Alguien que le duele El corazón Que está pasando Por sufrimiento Que cuando venga aquí Y levante sus manos Tú lo oigas Para que todos los pueblos Sepan que tú Eres Dios Tengo que preguntar En esta mañana ¿Qué área de tu vida Necesita Dios sanar? Yo no lo sé Lo que sí sé Es que Él quiere Tú lo quieres Él lo quiere hacer Él lo quiere hacer Capítulo 33 ¿Se acuerdan que dijimos Leer el texto y el contexto? Clama a mí Yo te responderé Y te enseñaré Hay cosas maravillosas Que tú no conoces El verso 6 Dice Sin embargo Les daré salud Y los curaré Y los sanaré Y haré que disfruten De abundante paz Y seguridad Ahora el verso 6 No llega Hasta después De que Dios dice Después de que Pasan en Babilonia Después de que Después de que Ustedes pequen Después de que Ustedes sufran Todas esas cosas Y entonces vuelvan a mí Yo los voy a escuchar ¿Te das cuenta? Nosotros agarramos Las promesas Nada más ¿verdad? Qué lindas las promesas De Dios pero leemos El contexto Hay cosas que hay que hacer Para que Dios Cumpla sus promesas Ahora cuando hablamos De sanidad hermano De estar sano ¿De qué estamos hablando? Todos sabemos Primero es tener salud Perfecta ¿Correcto? ¿Cuántos de nosotros Necesitamos salud perfecta? Todos Pero también estar sano Quiere decir estar seguro Sin riesgo Sin daño O corrupción Estar libre del error De un vicio Ser correcto Estar saludable Moral y psicológicamente Tener principios sanos Mantenerse en la doctrina La doctrina sana Ser sincero Y de buena intención Dios necesita sanar Esa área de nuestra vida También Ser entero No roto Ni estropeados Estar a salvo No tener lesiones Ni enfermedades Ni peligro A eso nos referimos Cuando decimos Que también la esperanza Nos sale La esperanza Del evangelio Todavía Cambia Y seguirá Cambiando Vida ¿Cuánto lo creen? Yo pido en esta mañana Vengan hermanos Hermanos Parajas Y apresa Vengan en esta mañana En pocas palabras Yo quiero Que ellos compartan Con ustedes Lo que Dios Ha estado haciendo Lo que Dios Ha hecho En sus vidas Amén ¿Cómo están hermanos? Se miran Bendecidos Ustedes Que bueno Vamos a hacer Aquí algo Una media Entrevista Aquí con los hermanos Hermanos Díganos ¿Cuánto tiempo Tienen aquí en la iglesia? Buenos días A todos Tenemos Aproximadamente Vamos para tres años Tres años ¿Cuánto tiempo Tienen que Conocir El evangelio De Jesús? Ya Que conocimos El evangelio Aproximadamente Unos Dieciocho años Yo tengo que Preguntar En esta mañana ¿Ustedes creen Hermanos Que la esperanza Que tenemos En Cristo Cambia Las cosas? Definitivamente ¿Qué ha hecho El Señor En sus vidas? En En mí Especialmente Yo vengo De un trasfondo De Vamos a decir Una familia Disfuncional Donde Mi abuelo Era alcohólico Mi papá Era alcohólico Yo fui Alcohólico Y a mí Dios me sacó De todos Cuéntale A los hermanos ¿Cuántas chelas Se tomamos al día? Cervezas Bueno Empecé con una Lo normal Pero Después Todo fue Incrementando Incrementando Con el tiempo Al grado Que llegó El momento En el cual Yo ya no Tomaba cerveza Era vino Solo Sin soda Ni nada Yo recuerdo Que me levantaba A las 6 De la mañana Iba y compraba Una botella De brandy Presidente En la tienda De Alitro ¿Todos los días? Todos los días Y de ahí Te ibas a trabajar De ahí Me iba a trabajar Y la echaba Yo en Compraba Tres botellas De coca De coca Cola De plástico Y tiraba La coca Y ahí echaba Yo el brandy Presidente Y me lo tomaba En frente De todos Porque tiene Color como De coca Cola Y todos Me decían ¿Tú tomas Mucha coca Cola? Sí, me encanta Wow Y así Fueron como Unos Diez años Wow ¿Hasta aquí Encontraste Que alguien Te predicó De Jesús? Sí, alguien Me habló De Jesús Especialmente Mi esposa Me decía Muchas cosas Porque el alcoholismo Trae muchos problemas En todas las áreas Más sin embargo Yo en realidad Para ser honesto Yo Yo sabía Que estaba mal Sabía que Lo que yo Hacía No era Correcto Pero en el fondo Yo decía No, como voy a Como voy a dejar De tomar Que van a decir Mis amigos Que van a decir Mis amistades Que van a decir Mis familiares O cosas así Pero en el fondo Yo estaba cansado Pero en sí Este Yo cuando Tuviese experiencia Con Dios Cambió todo ¿Qué tan rápido Dejaste el alcohol? El alcohol Fue Así instantáneo ¿Por qué? Porque Alguien me habló Y me dijo La verdad Porque la palabra De Dios Dice Conocerás la verdad Y la verdad Te hará libre Entonces Yo siempre creí Que estaba enfermo Siempre me decían Porque siempre dicen Que el alcoholismo Es una enfermedad Y alguien me habló Y me dijo El alcoholismo No es enfermedad ¿Cómo no va a ser enfermedad? Si siempre me han dicho Que es enfermedad Entonces Alguien me dijo El alcoholismo Es pecado ¿Cómo? Entonces Me llevó a Gálatas 5.19 Donde dice Que Que los que practican Tales cosas No heredarán El reino de los cielos Y yo Se me vino Todo abajo ¿Por qué? Porque ahí entendí Que el alcoholismo No es una enfermedad Es una práctica Y yo recuerdo Que en mi mente Dije Ah no Por esto Yo al infierno No me voy Y así No ocupé rehabilitación Ni cosas Ni nada Amén Wow Préstale la guitarra A la hermana Hermana ¿Cuántos hijos Tienen ustedes? Cuatro Cuatro No me sé todos los nombres Pero sé que la mayoría De sus hijos Casi tienen el abecedario H-I-J-K ¿Verdad? Díganos ¿Cómo se llaman sus hijos? Pues el primero Y el más Que ya lo conocen El que está ahí cantando Y luego Sigo de Mita Sandra Que está con el más Y luego Ariana Y luego Mita Ciel La más chica Mita Ciel Qué bendición Tener a sus hijos Yo sé que Dios Está contenta Porque sus hijos Están aquí Pero quiero decir Salgo hermanos Estos muchachos Desde que llegaron aquí Hace una bendición Para la iglesia Amén Ahora Yo sé Y le voy a preguntar algo Dígame la verdad ¿Usted tenía temor Que sus hijos No siguieran a Dios? Ah Sí ¿Sí? Sí ¿Y qué piensa ahora? Porque Dios es fiel Sí Dios es fiel Mi esperanza Como hemos estado aprendiendo Definitivamente La puse en el Señor Mi esperanza está en Jesús Como dice el canto Y este He visto a mis hijos Este Primero El Señor es fiel Con nosotros Pero ¿Cómo vamos a responder A esa fidelidad? Todos los días Le digo al Señor Enseñanos a ser fieles A responder a ese amor A esa fidelidad Que tienes hasta nosotros Y le doy gracias al Señor Por habernos traído a este lugar Estuvimos casi a punto De perder la esperanza Pero no El Señor no nos dejó No nos abandonó Y le doy gracias a Dios Por la iglesia de Ró Les tengo que hacer una pregunta Es un poquito sarcástica Me gusta la sarcasia hermano Que no saben Pero Entonces cuando ustedes Llegaron a Cristo Llegaron como estaban No les dijeron Primero tienen que cambiar Y después venir a la iglesia No Llegaron como estaban Sí Como estaban Y acá fue el alcoholismo Este Mi amado esposo no contó Pero Como dices ¿De cuánto tomaba? Yo siempre digo Cuando estaba dormido Era cuando no tomaba Pero desde que Abría los ojos Hasta que se iba a dormir Ahí estuvimos a punto De divorciarnos Este Incluso yo lo Este Me fui con mi familia Por un mes Este Nada más estaba Mi mar y mi castanita Chiquitos Y Pero estando con mi familia A mí Este Yo escuché la voz de Dios Aunque en este momento No conocí al Señor Yo escuché Yo sé que fue el Señor Ahora lo entiendo Yo escuché una voz Que me dijo dentro de mí ¿Qué estás haciendo aquí? Y yo me regresé con él Pero cuando Regresé con él La cosa fue sopeor Este Yo caí en una depresión Bien profunda De ver que no No cambiaba No cambiaba el asunto Y esa depresión Me llevó a buscar al Señor A buscar la esperanza A buscar Yo dije Tiene que haber algo Y a causa de esa depresión Pues estuve Se recetaron Pastillas Hasta para dormir Porque no dormía Antidepresivos No las tomé Pero Busqué al Señor Pues fuimos a buscar al Señor Fui a un Este Retiro Salí sin depresión De allí Nunca usé medicamento Y nada Y ahí llegamos Poco a poco Este El Señor nos fue Guiando Hacia dónde Porque eso fue Comenzamos en la iglesia católica Pero luego el Señor Nos dio a buscar En la iglesia católica ¿Puede decir ustedes Con seguridad Esta mañana Que la esperanza Que buscaba La encontraron Amén Literalmente Solo en Cristo Amén No se vayan No se vayan Amén El Diácono Supremo Esto es una broma Hermanos Esteban y Adriana Son uno de los Servidores y voluntarios También ¿Cuántos años Tienen que recibir A Jesús Yo tengo 12 años Que recibí A Jesús ¿Y Adriana? Yo lo recibí Cuando era chica Mi amigo Es pastor Y él me dijo Esta va a ser La mejor decisión Que vas a tomar En tu vida Tal vez ahorita No comprendas Yo creí Lo que mi tío Me dijo Hice esa oración Después Pues cambiaron Las cosas Nos venimos A Estados Unidos Nos alejamos Del Evangelio Y después Hace 13 14 años Casi Este fue Que ya yo Como adulta Que regresé Al camino A través De otro tío Que se llama Juan Hubo una cita Como celestial En donde yo Estaba esperando Alguien en la puerta Y nadie me iba a visitar Y llegó mi tío Y me dijo Quiero compartir Con ustedes Un estudio Y yo Ah Si Cuando Este Dice No pues el día que quieras Pero como que Él no quería concretar De hecho yo Lo presioné Ok A qué horas Cuando Si aquí nos vemos La próxima semana Le hace Pero quiero Hacerla a toda la familia Si no te preocupes Ya Pues yo dije ¿Cómo vas a tener A todos Pues no les pedí Permiso Les dije La próxima semana Viene mi tío A las 8 Vamos a tener un estudio Aquí tienen que estar todos Ya estuvimos todos Y ahí ¿Qué ha hecho el señor En tu vida ¿Qué no he hecho? Pues Yo quiero compartirles Un poco De lo que fue En mi vida Yo de niño Fui abusado Sexualmente Por Una mujer Y también Por un hombre Y eso me trajo Mucho Mucha confusión En En mi vida Me hilé De la gente Me hilé Me hilé Me hilé Y muchas veces Pese En suicidarme Pero No me causa dolor Eso Yo estoy en paz Con eso Pero sí Fue una niñez Y una adolescencia Con todos Esos pensamientos Pasó el tiempo Crecí Y pues Ya a mis 21 años Me vine a Estados Unidos Pensando Que Venía más que nada A buscar Un mejor futuro Y no Venía huyendo De todo eso Quería dejar Todo eso atrás Y aquí Desgraciadamente Busqué Una salida falsa Me refugía En el alcohol Las discos El cigarro Pero Y también Como dicen Les di vuelo A la hilacha Pero nunca llené Ese vacío Nunca lo llené Podía llegar a mi casa Y sentir ese Ese vacío Ahí Y Y no lo llenaba Y Fue como un ciclo Entonces Tardé años Un tiempo Con eso Y Y yo Donde yo trabajaba Había una persona Hay una persona Que oye música Que en ese tiempo Oía música cristiana Y Ay como me caía gordo Y yo decía Haz de cuenta Que dice Como dice el pastor Es como cuando le echan Al baboso sal Y pues Y también me invitaban Me decían Ey vamos a la iglesia Y decían No deja Yo hago mi testimonio Más grande todavía Voy a hacerlo Y ya después Yo dije Wow Creo que ya mi testimonio Ya se sobrepasó Y entonces Pero en mi decía No ya no Ya no puedo regresar Atrás Y ya Ya estoy Más perdido que nada Dije Ya para atrás No puedo Pero en eso también Hay un pastor Que iba Al salón Y siempre me invitaba Al estudio bíblico Y le decía No yo no Yo no quiero No puedo ir No tengo tiempo Y siempre me invitaba Pero hubo un tiempo Que ya no Ya dejó de invitarme Y dije ¿Y ahora qué trae? Ahora no me invita Ahora viene No me invita Y ya estaba trabajando El Señor Y entonces ya un día Que me invita Y dije Ok Ahí estaré Entonces empecé 40 días En la palabra de Dios Fueron 40 días Y durante ese trayecto Yo Leí el versículo Isaías 1.18 Que dice Ven Pongamos las cosas en claro Dice el Señor Dice Si Si tus pecados Son como el carmesí Nos haré blancos Como la lana Si son rojos Como el púrpura Los haré Como la lana Y yo dije Wow Y ese Y muchos versículos Vinieron a mi mente Me acordé La samaritana Que Dios la perdonó Digo Ella la perdonó Porque no va a perdonar A mí también Me empapé De la palabra En ese tiempo Entonces Ya estando En ese trayecto De los 40 días Un día en la noche Me desperté En la noche Y tuve la necesidad De platicar con Dios Tuve la plática con Él Le dije ¿Sabes qué Dios? Yo ya hice de todo Y ya busqué A mi manera Buscar la felicidad Y no la he encontrado Me rindo a tus pies Haz lo que tú quieras Con mi vida Te la entrego Te la entregué Yo solo ahí Te la entregué Y en la mañana Dije Wow ¿Es un sueño? ¿Fue realidad? Dije No, fue verdad ¿Verdad? Y hice Me subía Lo primero que hice Fue en mi Facebook Borré todo Dije Voy a empezar en cero Mucha gente Se alejó de mí Porque me decían Que ya Era religiosa No me importaba Y en sí Pues terminé El curso De los 40 días Y nadie me dijo Que la celebración Iba a ser en la iglesia Y me dijo Pastor, no Pues ahora va a ser La celebración Porque pues Muchos grupos Estaban simultáneamente Dándose Entonces fui a la iglesia Y ya digo Ya cuando llegué Ese día a la iglesia Tardé como 5 minutos Yo pienso Afuera Digo ¿Me meto O no me meto? ¿Me meto o no me meto? Y entonces Dije Bueno Yo espera Que casi ya Empiece el servicio Para que yo entre El último Y entré Y ¿Cuál fue mi sorpresa? Que Que la gente Me recibió bien Este Me sentí bien Y desde entonces Sigo al Señor Le doy gracias a Dios Porque siempre Ha puesto Buenas mentores En mi vida Que me han enseñado La palabra Me han dado Su amistad Me han dado Sus consejos Me han guiado He llorado Con ellos El pastor Uno de mis Primero Pastores Fue Luis Enrique Espinosa De ahí José Roque Y por último Ahora Está el pastor Eric Turno ¿Verdad? Ha de aguantarme Y este Y también Le doy gracias Porque pues Me dio una esposa Me dio una hija Y quiero decirles Que Si hay una esperanza La esperanza Está en En Jesús Él puede cambiar Y transformar Tu vida Y como ejemplo Esa es mi vida Y hay muchos Ahí te la han de cortar Pero pues La tuvimos que simplificar ¿Verdad? Así es Amén Amén A su tiempo Esteban va a contarnos Más de su testimonio Lo que Dios Ha hecho En su vida Pero es maravilloso Verlo Y ver como Ama al Señor Así que Dios me los bendiga Quiero orar por ellos Me voy a orar por ellos Amén Pero vamos a ponernos de pie Yo quiero en esta mañana Que usted también Está aquí No sé que usted Le está pidiendo a Dios No sé si ha perdido La esperanza Pero yo espero Que en esta mañana Estos hermanos Hayan sido Algo que le ayude A usted Para encontrar su esperanza En Jesús también Amén Vamos a orar en esta mañana Señor te damos gracias Oro en este día Señor Por la familia Barajas Y por la familia Presas Señor Gracias Por el testimonio vivo Que yo soy Señor De que la esperanza Solamente se encuentra en ti Gracias por lo maravilloso Que has hecho en sus vidas Gracias Señor Definitivamente Señor Tú les has mostrado Que tus planes Son mejores que los de ellos Definitivamente Tú les has mostrado Que tú los amas Y puedo ver Señor Que tú has cambiado Sus vidas radicalmente Señor Oro en esta mañana Para que los uses Para que puedan testificar A otros De que tú eres el Dios Que cambia las cosas Oramos en esta mañana Señor Por los que están aquí Por los que nos ven Quizás alguien Ya ha perdido la esperanza Señor Señor Que este sea el día Que alguien vuelva A encontrar la esperanza En ti Que este sea el día Señor Que alguien que no La tiene La encuentre Y que si alguien ya la tenía Y la ha perdido La retome Señor Que este sea el día Señor En que más personas Puedan decir Mi esperanza Está en Jesús Gracias Señor Te damos en esta mañana Oramos por los diezmos Y las ofrendas Te pedimos que los bendigas Y los sigas usando Señor Para la gloria De tu nombre Amén Y amén Que Dios me los bendiga hermanos Gracias chicos Gracias 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 hermanos Gracias Amén Si alguien está Con nosotros Por primera vez Por favor Llénenos su tarjeta De conexión Queremos conocerlo Queremos mandarles Más información No se le olvide Compartir con alguien Que Jesús Es la esperanza Del mundo Que Dios me los bendiga Amén No puedo volver al pasado Y controlar lo que pueda venir Y pero aquí en el presente Es donde tú me prometes estar No puedo más Si tú no estás Ven y encuéntrame otra vez Pues todo en mí Te anhela a ti Ven y encuéntrame otra vez Vamos no puedo más No puedo más Si tú no estás Ven y encuéntrame otra vez Ven y encuéntrame otra vez Ven y encuéntrame otra vez Vamos a cantar todos juntos así Vamos Ven y encuéntrame otra vez Ven y encuéntrame otra vez Los dos huecos El Señor está aquí El Señor está aquí El Señor está aquí Ven y encuéntrame otra vez Pues todo en mí Ven y encuéntrame otra vez Ven y encuéntrame otra vez Ven y encuéntrame otra vez Santo te pedimos Te pedimos que esta semana Que tú hagas una obra En sus corazones Señor Porque no podemos vivir sin ti Te necesitamos Señor Te damos gracias porque Podemos confiar en ti Señor Y porque nunca nos has dejado Señor Te pedimos todo esto en tu nombre Amén y Amén 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 Amén